El tema de tomar conciencia y el signo de cáncer. Cáncer debería tomar conciencia de cómo ha encarado esos desafíos que la vida le da. Hay una canción muy bonita donde un grupo de jóvenes le canta a la Virgen María y le pregunta ¿Tú sabías María querida que tu hijo iba a realizar milagros? Tomar conciencia tiene que ver con cumplir nuestra tarea y nuestra misión. Es muy probable que la Virgen María no esperase que su hijo realizase tantos milagros y se haya sorprendido. Sin embargo, le dio la mejor educación posible. Al cumplir con la tarea que tienes asignada, querido cáncer, así sea la crianza de uno de tus hijos. No solo haces que el universo sea mejor, sino que además contribuyes a que otras personas puedan cumplir su tarea también. ¿Tú imaginas lo intensamente positivo que sería este universo, querido cáncer, si cada uno de nosotros cumpliera simplemente con las tareas que tiene asignadas? ¿Ser un buen cocinero si te toca cocinar? ¿Ser una buena madre o un buen padre si te toca criar un hijo? ¿Ser un abuelo paciente si te toca venir al bate para que la otra generación pueda ir a trabajar y ocuparte de tus nietos? Cumplir con la tarea asignada no es un grado menor de toma de conciencia. Si todos los seres humanos cumpliéramos con nuestro rol, nuestro trabajo, querido cáncer, seguramente el planeta sería mucho.